En Ogales se trabaja en la prevención del cáncer de mama, buscando crear la cultura de la prevención. El sector salud se coordina para cubrir al mayor número de población y que conozcan que si se detecta a tiempo, la enfermedad es curable. Que se hagan su detección oportuna, su autoexploración clínica de mama o su mamografía. Este es el objetivo principal de las actividades. Nosotros ya hemos estado realizando actividades anteriores a este día. Hemos estado llevando conferencias a diversas empresas, a maquiladoras, a empresas particulares. En el Teatro de Infoculta se desarrolló el evento protocolario encabezado por el presidente municipal, quien también invitó a la comunidad a frenar las estadísticas de mortandad. De acuerdo a la Dirección de Salud, cada vez son más mujeres jóvenes, incluso hasta menores de 20 años, donde se ha detectado el cáncer de mama. Por ello, la intención de que se detecte a tiempo y se pueda salvar su vida. Noticias Telemax Nugales